Hola, ¿cómo están? Ahora quiero hacer un repaso con ustedes de los temas que se han tratado en este tiempo, especialmente en lo que corresponde a factorización. Entonces quiero hacerlo de manera ordenada. Primero vamos a revisar factor común. En este momento vemos un polinomio, como siempre hemos hecho, vemos el número de términos, en este caso son 3, y observamos a continuación si existe algún factor, sea tanto numérico como literal, que se repite en cada uno de ellos. Como observamos primero, el 42, el 35 y el 14 tienen un factor en común que es el 7. 7 por 6 es 42, 7 por 5 es 35 y 7 por 2 es 14. Por lo tanto, el factor común ahí es 7. También vemos que en los literales se repite A, pero este literal tiene una potencia. ¿Cuál de ellos escogemos? El de menor valor en absoluto. En este caso hablamos del 2. A al cuadrado. Luego vemos que también se repite la B, y el de menor valor también es B al cuadrado. En ese momento ya tenemos el factor común listo, y abrimos paréntesis, y hacemos la división de cada término del polinomio para el factor común. 42 para 7 es a 6, A al cuadrado dividido para B al cuadrado es 1, obviamente no lo ponemos. B a la sexta, para B al cuadrado me queda B a la cuarta, dado que en la división de bases iguales los exponentes se restan. más, trabajamos con el siguiente término, 35 para 7 es a 5, A al cubo para A al cuadrado es A, y B al cuadrado para B al cuadrado se hace 1, y por supuesto no lo colocamos, menos 14 para 7 es a 2, A a la quinta dividido para A al cuadrado, me queda A a la tercera, B, dado que es B al cubo dividido para B al cuadrado. En ese momento cerramos, y la factorización, en este caso factor común, ha sido completada. Continuando con la factorización, ahora veremos el factor común por agrupación. En este caso tenemos 4 términos, que es uno de los primeros puntos que tenemos que revisar siempre, el número de términos. Y en cada uno de ellos no hay un factor que se repita, sea numérico o literal. Eso nos invita a nosotros a agrupar. Como son 4 términos, podemos hacer grupos de 2 en 2. De qué manera que en los grupos que se formen exista un factor que se repita, o algunos factores que se repitan. Por ejemplo, podemos tomar estos dos factores dado que se repite A, y los agrupamos de esta manera, 3AX más 2AY. Ahora agrupamos los dos términos que nos faltan. Como observamos, ambos tienen signo negativo, y debemos colocarlos en un paréntesis, así que mejor es colocar menos, y en el momento de introducir los términos noción de paréntesis, cambiamos los signos. En este caso sería 3XB más 2BY. A continuación, cada paréntesis se le saca factor común. Vemos que tenemos A como factor común entre estos dos términos, y dividimos obviamente, esto me queda 3X más 2Y. A continuación, colocamos menos, y entre estos dos términos, observamos que el factor común es V. Abrimos paréntesis, y nos queda 3X más 2Y. En ese instante, se observa que quedan dos términos, en los cuales el paréntesis es un factor que se repite. Por lo tanto, sacamos factor común, 3X más 2Y, y asimismo, abrimos paréntesis, toda esta expresión, dividido para el factor común, me queda solamente A. Menos, la segunda expresión, para el factor común, me queda B. De esta manera, queda factorizado usando factor común por agrupación. Una vez revisado lo que corresponde a factor común y factor común por agrupación, nos vamos a enfocar en los casos de factorización que tienen dos términos. Comenzaremos con lo que corresponde a diferencia de cuadrados. Vemos en este caso, los dos términos, y una de las cosas primordiales, es revisar si existe entre los dos factor común. En todos los ejercicios que hagamos a continuación, o los que vendrán a posterior, es importante primero revisar si existe factor común o no. Como podemos observar, el 3 es un factor que se repite también en el 243, dado que 81 por 3, es precisamente esta cantidad. Sacamos factor común, que nos queda 3, y dividimos como hemos hecho anteriormente, y nos quedan X a la cuarta menos 81. Una vez factorizado, es muy importante revisar aquellos factores que nos quedan. Como podemos ver aquí, en el paréntesis, tenemos dos términos, y cada uno de los términos es un cuadrado perfecto. Al haber una diferencia, estamos en presencia precisamente del caso que hablábamos anteriormente. Colocamos entonces, el factor 3, que no lo vamos a mover, y la factorización se realiza de la siguiente manera. Nos quedan dos factores. En el un factor colocamos las raíces cuadradas de cada término. X al cuadrado, 9, y colocamos el signo menos en el un factor, y lo mismo vamos a hacer en el siguiente factor, pero colocando el signo más. De esta manera, vamos a obtener tres factores. Una obligación nuestra, es volver a revisar cada uno de estos factores, para ver si es posible seguir factorizando. Como nos damos cuenta aquí, en este factor, existen los dos términos, una diferencia, y X al cuadrado y 9 son cuadrados perfectos. Podemos entonces seguir factorizando, utilizando diferencias cuadradas. Nos queda 3, y este factor lo descomponemos de nuevo en dos factores, en donde las raíces cuadradas serían X menos 3 por un lado, y X más 3 en el otro factor. No nos debemos olvidar que existe un factor, el cual no lo vamos a tocar, dado que no es una diferencia de cuadrados, sino una suma. De esta manera, y haciendo una observación rápida, no nos queda ningún factor, por seguir factorizando, lo que lleva a la culminación del ejercicio. Bien, seguimos con los casos de dos términos. En esta ocasión, veremos lo que corresponde a suma y diferencia de cubos perfectos. Como observamos, tenemos dos términos, y lo primero que hacemos es ver si existe factor común. Vemos que el 8 está repetido como un factor también en el 64. Factor común entonces 8, y nos queda A al cubo menos 8B al cubo. De la misma manera que hicimos en el ejercicio anterior, observamos cada factor. En este factor vemos que el primer término es un cubo perfecto, y el segundo también lo es. Por lo tanto, estamos en presencia de este caso que mencionamos antes. Para lograr la factorización, bajamos el factor anterior, el cual no lo tocamos, y la factorización del polinomio que mencionamos aquí, se lo hace de esta manera. En el primer factor, se sacan las raíces cúbicas de cada término. En este caso sería A, el mismo signo, y la raíz cúbica de 8B al cubo es 2B. En el siguiente factor, nos vamos a referir al primer paréntesis. Colocamos el cuadrado de este primer factor, A al cuadrado. El signo contrario, en este caso, es más. El producto entre estos dos términos, que nos quedaría 2AB. Y finalmente, colocamos más, el cuadrado del segundo término. Esto es 4B al cuadrado. Una vez realizado esta factorización, revisamos si cada uno de estos factores puede ser factorizado de nuevo. Rápidamente determinamos que no es, por lo tanto, esta es la respuesta. Bien, finalmente vamos a revisar uno de los casos más generales que tenemos de binomios, que es la suma y diferencia de potencias impares iguales. Como observamos, aquí tenemos precisamente este caso, dado que la potencia es impar y por supuesto igual. Para resolver, esto nos va a dar dos factores. En el primer factor, vamos a ubicar las raíces de dicha potencia. En este caso sería X más Y, porque se sacaron raíces quintas de cada uno. en el siguiente paréntesis, lo que vamos a hacer es, en el primer término, va a estar elevado a la cuarta, es decir, una unidad menos que la potencia indicada en el ejercicio inicial. Observamos que el signo del segundo término de este factor es más, aquí colocamos el signo contrario, menos. Y a continuación van a ir disminuyendo las potencias del primer término, que estoy señalando, X, y va a ir aumentando el segundo término. es decir, disminuye una unidad X y aumenta una unidad, es decir, aparece con Y a la 1, el cual no se coloca. Alternamos los signos, dado que el primer término tiene signo más, el siguiente menos, y así van a ir sucesivamente los signos. Disminuye una unidad el primer término que es X al cubo, ahora será X al cuadrado, y aumenta Y una unidad, siendo Y al cuadrado. Continuamos con el signo menos, disminuye X al cuadrado a X y aumenta Y como Y al cubo. Terminando con el signo más, y X desaparece dado que la potencia que tenemos es X a la 1, debería disminuir 1, X a la 0 que es 1, y Y aumenta una unidad en su potencia siendo Y a la 4. De esta manera culminamos este caso. Bien, para el caso de tener una diferencia de potencia sin pares iguales, lo único que va a cambiar es el signo del primer paréntesis, en este caso es menos, y todos los signos del segundo paréntesis van a ser positivos. Los valores y los términos que van a ir dentro de ellos no van a cambiar en absoluto. esto puede trascender en el sentido de que podamos tener potencias a la séptima, a la novena, a la onceava, en donde lo único que vamos a requerir más términos en el segundo factor, ¿sí? Y observando, por supuesto, los signos que se presenten en el binomio. De esta manera podemos culminar este pequeño repaso que acabamos de hacer viendo la posibilidad luego de un futuro repaso. Gracias.